Fíjense lo siguiente, ¿quién está aquí? Bueno, esta es la orden de nuestro presidente Nicolán Odo Gómez, siempre en contacto con el pueblo, siempre, escuchar al pueblo, buscar las soluciones, yo siempre veo a la alcaldesa o veo a otros alcaldes también, por decirlo, siempre pendiente, escuchando al pueblo, buscando soluciones, buscando resolver los problemas, repito, ¿hay dificultades? Si hay, si hay, pero juntos ya estamos resolviendo, aquí estamos, mira, entregando dos tremendos equipos, dos tremendos transformadores de 75 cabellos, nuevos de paquete, estos no son reencauchados, son nuevos de paquete. Y de una vez vamos a verificar la calle que está por aquí a dos cuadras, la calle 19, así que cuenten con todos.